Ahora que el bundle, el paquete de JDK más NetBeans está descargado, voy a hacer clic en este enlace para ejecutar, ya que confío en el origen de este archivo, y comenzar la instalación del paquete de Java SE Development Kit y el IDE llamado NetBeans. El programa empieza a configurar el instalador y en pocos segundos comenzará la instalación del paquete del conjunto que estoy instalando. Ahora está configurando el instalador y ahora en pocos segundos volverá a salir una ventana en la que se iniciará el proceso de copia de archivos del instalador al disco duro y la configuración del instalador. En este caso me dice que el NetBeans IDE y el JDK7 ya están instalados porque los había ejecutado previamente, con lo cual evidentemente lo único que puedo hacer es cancelar para salir de la instalación. En el caso de que no tuviéramos esto instalado, lo que tendríamos que hacer es simplemente pulsar Next y pulsar Siguiente, Siguiente, Siguiente en todos los pasos de la instalación hasta finalizar completamente el proceso de instalación. Una vez finalizado el proceso de instalación, tendremos un programa llamado Eclipse con el que podremos empezar a desarrollar. Vamos a sacar este programa una vez hayamos instalado, comprobaremos como en todos los programas tendremos NetBeans y tendremos un ejecutable llamado NetBeans IDE 701 en mi caso, 7. lo que sea, depende de cuando hagas el curso, depende de cuando descargues el programa. En definitiva, lo que tenemos que hacer es hacer clic en este archivo llamado NetBeans y ejecutar el entorno de desarrollo con el cual vamos a estar trabajando el resto del curso. ¿Qué es NetBeans? Pues como ahora podremos ver, NetBeans es un entorno de desarrollo que facilita el trabajo, facilita el proceso de creación de programas en Java, ya que nos da herramientas de depuración de depuración de errores, nos da herramientas tales como por ejemplo un compilador interno dentro del programa y nos permite gestionar proyectos grandes dentro de Java. Por eso lo que vamos a hacer, en primer lugar, es arrancar este IDE y crear un nuevo proyecto. Voy a eliminar este proyecto que tenía anteriormente, por tanto hago Delete sobre el proyecto. Esperamos a que acabe la eliminación del proyecto y una vez haya acabado, lo que haré es ir a File, New Project. Voy a empezar un proyecto donde lo que estaré creando es una aplicación de Java. Los proyectos nos permiten trabajar, gestionar varios proyectos simultáneamente. Un proyecto puede estar compuesto en un momento dado por multitud de archivos y cada archivo pertenecerá a un proyecto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto que consistirá en un Java, Java Application. Vamos a pulsar Next. Vamos a elegir el nombre del proyecto. El proyecto se va a llamar José Vicente. Creamos una clase principal, ya que recordamos que todo tiene que estar dentro de una clase. En este caso, como el Project Name contiene un espacio, lo que ha hecho NetBeans es poner José.Vicente.JoseVicente para el nombre de la clase. Lo que voy a hacer es eliminar ese espacio. De esta manera, la clase principal se llamará JoséVicente.JoseVicente. Y voy a hacer que este sea el proyecto principal. Por tanto, pulso Finish. El entorno de desarrollo está creando nuestro primer programa. Y ahora veré aparecer aquí en proyectos el proyecto José Vicente, donde en este caso Java y NetBeans han creado automáticamente, porque lo he especificado en la pantalla de configuración anterior, ha creado una clase inicial. Si hubiéramos elegido no crearla, siempre podríamos pinchar a Source Packages y crear una nueva Java Class. Ya que recordamos que todo siempre tiene que estar contenido dentro de una clase. Pero, como al crear el proyecto hemos elegido automáticamente crear una clase inicial, esta clase aparece automáticamente aquí. En este caso, además, esta clase, que es la clase pública José Vicente, tiene un método principal. Insisto que más adelante explicaré qué quiere decir esto de Public, esto de Static, esto de Void y esto de Main. Y, en definitiva, lo que ha hecho el programa es generar una serie de código ya preparado para empezar a trabajar. Ahora lo comentaremos en las lecciones siguientes. Entonces, esto de aquí, que aparece en gris, son comentarios. Esto también es un comentario. Esto también es un comentario de múltiples líneas. Y me interesa saber que esto de aquí es un comentario de una única línea. Y en este comentario me dice que el código lógico que va a realizar la aplicación tiene que ir aquí dentro. Así que, aquí dentro, lo que voy a hacer es crear el código de mi primer programa. Y, básicamente, voy a escribir el mismo código que escribí en el ejercicio anterior. Voy a escribir System, punto, y nos fijamos que esto es una de las ventajas de usar Java, con diferencia a usar un editor de textos como Notepad++. Y es que, al escribir System, punto, el programa detecta todas las posibilidades que puedo usar con Java. Por tanto, no las he de conocer de memoria, sino que el programa, de cierta manera, me ayuda a programar. Quiero usar System Out. Por tanto, hago doble clic en Out. System Out, punto, y otra vez, me da la cantidad de opciones que tengo para desarrollar con este ID usando System Out. En este caso, quiero PrintLine. Por tanto, System Out PrintLine, y entre comillas, en este caso, otra de las ayudas de Java, es que cuando escribo la primera comilla, automáticamente me ponen la segunda comilla, que es algo que, pues tampoco es que sea una gran mejora, pero ayuda bastante a programar. Y pongo aquí, hola, José Vicente. Tengo ya mi primer programa hecho en Java usando NetBeans, y lo que voy a hacer ahora es simplemente usar este botón de aquí arriba que me da el tooltip de RunMainProject, es decir, ejecutar el proyecto principal, ejecutar el proyecto en el que estoy trabajando. Gracias a ese botón, lo que hago en sí es precompilar y ejecutar el programa sobre el que estoy trabajando. Por tanto, NetBeans, como estamos viendo, me da una interfaz gráfica mucho más bonita que el editor de textos, me da ayuda para empezar a trabajar. Otra cosa que hace es que me detecta errores. Por ejemplo, si yo aquí pongo PrintY y paso de página y paso de línea, aquí a la izquierda aparece un signo de admiración, como diciendo, cuidado, porque ahí parece que tienes un error. Y encima, subraya la palabra donde el programa cree, y la mayoría de las veces acierta, que puede estar el error. Y como corregimos el error, desaparece el signo de admiración. Y como vamos a ver a continuación, si pulsamos el botón de RunMainProject, vamos a ejecutar el proyecto. El resultado es Hola José Vicente. Es decir, es como si hubiéramos ejecutado en la línea de comandos nuestro programa, con la diferencia de que no hemos necesitado abrir una línea de comandos, ni vincular el path del sistema, ni nada de nada. Por tanto, ¿qué es IDE? O sea, ¿qué es un IDE? Y ¿qué es en este caso NetBeans? Pues un IDE es un entorno de desarrollo que nos hace no tener que ir a cada sitio a buscar cada cosa, sino que estamos recogidos dentro de un entorno visual que nos ayuda a trabajar, a gestionar, a corregir errores, y por tanto, y en definitiva, nos ayuda a ser más productivos.